Que no haya pasado, que no haya pasado, que no haya pasado. Resulta que tu puta noche de locura ha sido mi destrucción. Tú follándonos a una entre cuatro es destrozando a una entre cuatro. Es el tremendo testimonio de Carlota Álvarez, una chica víctima de una violación grupal durante los San Fermines, un caso similar como el que se ha terminado de juzgar esta misma semana y en la que supuestamente están implicados cinco jóvenes sevillanos. Ella compareció el 7 de noviembre en el Congreso, dentro del Tribunal de Mujeres junto a Estela Grande, otra chica que también sufrió una agresión de este tipo en San Fermines. Ellas son un ejemplo de la marca que deja este delito en las mujeres y que no es más que otra demostración de la violencia de género. Un estudio del Hospital Clínic de Barcelona explica las secuelas que este delito deja en las mujeres miedo, ansiedad, tristeza, desánimo, rabia y vivir en estado de alerta permanente. Secuelas que se dan especialmente durante las primeras semanas tras la violación, en las que también es frecuente que la mujer reviva la situación una y otra vez con un sentimiento de culpabilidad. En el primer semestre de este año, seis mujeres han sido víctimas de una violación en Sevilla y una docena en toda la provincia. Aunque la cifra pueda resultar abultada, supone un descenso del 25% en el primer caso y del 40% en el segundo, según los datos publicados por el Ministerio del Interior. No obstante, pese a que las violaciones hayan descendido, otros delitos de índole sexual, como los abusos, han crecido siguiendo así una tendencia que se viene produciendo en los últimos años. En concreto, en la provincia han crecido un 5%, con 231 casos, mientras que en la capital el incremento ha sido del 21,7%, con 140 asuntos frente a los 115 del año pasado.